suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona brutal noticia palancazo inesperado para el Barça vamos a por ello pues bien 18 millones inesperados para el Barça el club está cerca de ingresar dos cantidades que quizás no entraban en la previsión inicial Deco y la secretaría técnica están inmersos en plena operación salida en el Barça después de un mes de pretemporada Hansi Flick y su staff han empezado a pasar los primeros filtros y elaborar junto a la parcela deportiva del Barça las primeras listas de descartes Hansi que empezó trabajando con un alud de jóvenes de la cantera ya ha comunicado a algunos de ellos que seguirán la pretemporada con el filial otros seguirán a sus órdenes este sábado cuando la primera plantilla reanuda el trabajo el Barça Atletic tiene amistoso ante el hospitalet Julián sin sitio el caso es que entre esas bajas está la de Julián Araujo a quien Flick comunicó que no entra en sus planes no solo eso sino que ya se adelantó que estaba muy cerca el Barça de cerrar su traspaso al Bournemouth de la Premier League la cifra rondará los 10 millones de euros un ingreso importante para un Barça que sigue trabajando en ese fair play financiero para poder inscribir a varias peces pendientes Íñigo por ejemplo y Dani Olmo el flamante fichaje de la entidad barcelonista aún hay bastante trabajo por hacer en ese sentido y apenas quedan 8 días para empezar la competición Todibó al fin y otro ingreso este posiblemente más inesperado aún palanca Todibó pues por fin parece que va a suceder el Barça se guardó un 20% de una futura venta cuando traspasó al central al Niza allá por el 2021 en los últimos mercados ha habido varios amagos y finalmente se va a producir de hecho el jugador ya está en Londres todo cerrado y será una cesión con compra obligatoria por 40 millones eso significa que el Barça se llevará un pellizco de 8 millones pero no ahora sino cuando se efectúe ese pago en total unos 18 kilos que caen un poco del cielo para el club Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Dani Olmo ya está en las oficinas del club para firmar por el Barça y ya tiene dorsal vamos a por ello Pues bien, Dani Olmo en las oficinas del Barça para firmar su contrato a las 12.30 horas estaba citado en el despacho del presidente para rubricar su compromiso hasta el 2030 Dani Olmo de 26 años ya está en las oficinas del FC Barcelona para firmar su nuevo contrato hasta el 2030 con el equipo azulgrana tras despedirse esta mañana públicamente del RB Leipzig el jugador alemán estaba citado a las 12.30 horas en el despacho del presidente Joan Laporta en las instalaciones del Camp Nou una vez haya rubricado su compromiso para los próximos seis años con el presidente posteriormente posará para los fotógrafos del club azulgrana y hablará para los medios oficiales cabe recordar que la proximidad del GAMPER podría impedir una presentación habitual desde el club azulgrana aún está barajando varias opciones pero todo apunta que podría hacer un aparte el día de la puesta de largo del nuevo equipo de flick habrá que ver cómo lo encajan desde el club pero lo que parece seguro es que antes del partido contra el Mónaco haya un acto institucional con el legarense no se descarta que pueda hacerse algo específico durante la semana que viene pero no se hará antes del lunes seguimos con la última hora de nuestro Barcelona el lateral mexicano Julián Araujo se va a la Premier League vamos a por ello pues bien, Julián Araujo rumbo a la Premier Barça y Bournemouth a un paso de cerrar el traspaso del lateral mexicano ha sido poner el punto final a la gira por los Estados Unidos y el Barça empieza a activar la operación salida imprescindible para cuadrar el número de fichas y ajustar el capítulo de salarios en la actual plantilla en las próximas horas se podría concretar un primer traspaso el área deportiva azulgrana y el Bournemouth se encuentran en plena negociación para cerrar la marcha de Julián Araujo es evidente que el lateral mexicano no ha disfrutado de los minutos que pensaba en los tres amistosos en tierras americanas y el overbooking detectado en la zona defensiva hacía inviable su continuidad esta temporada finalmente el mercado brinda una oportunidad a Araujo la nueva noticia para el Barça es que la marcha de Julián Araujo una vez se concreten los detalles finales de la operación dejará dinero líquido en las necesitadas arcas del club el Bournemouth está en disposición de afrontar un traspaso y aunque ninguna de las partes ha querido revelar el acuerdo económico que está en discusión se estima que el Barça ingresaría alrededor de 9 millones de euros entre fijo y variables paso fugaz desde su fichaje por el Barça Julián Araujo ha seguido un intenso plan de adaptación al fútbol europeo tras unos primeros meses inactivo por tramitar su incorporación fuera de plazo el defensa mexicano cerró una cesión a las palmas bajo las órdenes de García Pimienta el lateral experimentó un salto cualitativo importante y se consolidó como un fijo en el equipo siempre que los problemas físicos le permitieron estar disponible ahora tras una primera fase de pretemporada con escasa presencia ha llegado el momento de emprender una nueva aventura si los últimos detalles de la negociación no deparan sorpresa Julián Araujo afrontará otro gran reto en la Premier defendiendo los colores del Bournemouth seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona atentos a esta noticia Ernesto Valverde deja fuera a Nico Williams en el amistoso que juega al Bilbao contra el Stuttgart alemán vamos a por ello pues bien el Athletic deja fuera a Nico Williams y no viaja a Alemania el extremo español se quedará sin minutos en la pretemporada del Athletic Club que priorizan que descanse en Bilbao Nico Williams no estará en Alemania para el último amistoso del Athletic Club el futbolista español que sigue entrenándose con el Athletic a la espera de resolver su futuro se quedará en Bilbao tras no ser incluido en la lista de convocados el conjunto dirigido por Ernesto Valverde ha tomado la decisión de no incluirlo para la última prueba de la pretemporada mientras tanto Nico Williams sigue sin hacer declaraciones ni dejar pistas sobre su futuro tras regresar de sus vacaciones es ajeno a cualquier rumor, operación o decisión se entrena, mantiene silencio y espera a falta de 21 días para que cierre el mercado su continuidad en Bilbao sigue en el aire y las opciones con el Barça están abiertas Nico no tendrá minutos en la pretemporada con el Athletic Nico afrontará el primer partido de Liga sin haber realizado ningún partido de pretemporada que empezó para los Leones mucho antes de la incorporación del extremo español y que ahora el conjunto rojiblanco se marchará a Alemania sin Nico el internacional español que no participó en el amistoso contra el Aston Villa se incorporó este jueves al grupo que dirige Valverde y creen que estará listo para jugar la primera jornada de Liga que los vascos juegan el próximo día 15 en San Mamés contra el Getafe insisten en el club rojiblanco en que Nico seguirá en San Mamés esta temporada y que incluso podría mejorar el contrato que firmó a finales del 2023 hasta el 30 de junio del 2027 el Athletic Club se verá las caras con el Stuttgart con el que se enfrentarán el sábado 10 de agosto a las 15.30 en el Arena los Leones visitarán la ciudad alemana de Stuttgart capital del estado federal alemán Baden-Gutenberg y cuna del automovilismo bávaro donde Valverde probará con un once competitivo en la recta final de las probaturas antes de la Liga eso sí, sin Nico Williams ni ningún jugador de la Eurocopa Unai Simón y Vivian el Barça sigue apretando desde el FC Barcelona sin embargo, siguen sin dar por perdido al menor de los Williams en las últimas horas ha trascedido que la dirección deportiva azulgrana tras cerrar la incorporación de Dani Olmo sigue en contacto con el representante del futbolista del Athletic y que el propio presidente Joan Laporta está dispuesto a entrar en las negociaciones una vez ha regresado de Estados Unidos donde ha estado acompañando al equipo de Hansi Flick en su gira veranieva en aquel contrato se estableció que el jugador pasaba a tener una cláusula de rescisión de 58 millones de euros el Athletic siempre ha dicho que el club que pretenda hacerse con sus servicios debe abonar esa cantidad el Barça está dispuesto a abonarla pero para ello debe contar con el consentimiento del jugador en un principio Nico Williams parecía dispuesto a aceptar un cambio de aires pero el jugador de Pamplona ha recibido muchas presiones por parte de su familia y también desde el club vasco para que sigan San Mamés creen que allí podrá seguir creciendo y también ayudar al equipo de Ernesto Valverde a llegar a la final de la Europa League cuya final se jugará esta temporada en Bilbao y ahora si vamos con el temazo principal bombazo de última hora Jan Laporta revienta al mercado con el fichaje de Nico Williams una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que nuestro presis Jan Laporta está avanzando a pasos agigantados con Nico Williams y su familia para cerrar su fichaje en este mismo mes de agosto la misma fuente afirma que incluso Jan Laporta podría cerrar el fichaje de Nico Williams por el Barça la próxima semana estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!